El viernes 19 de agosto se realizó la Asamblea Anual de la Asociación Chilena de ONG Propuestas para una Nueva Democracia en Chile, ya es tiempo de acción, la cual comenzó con un debate público en la sede del Senado en Santiago. La cultura que está viviendo nuestro país ha dejado en evidencia que la sociedad civil juega un rol fundamental en impulsar los cambios que se hacen impostergables y también se hace evidente la responsabilidad que en estos cambios tiene la institucionalidad política para bien o para más. Y que todos los liderazgos políticos y sociales tienen tareas pendientes. Yo he repetido en numerosas ocasiones algo que no es una frase mía, es una frase de un expresidente de Uruguay, que sostiene, que sostuvo, y yo lo creo profundamente así, que cuando los fenómenos sociales y los debates de la sociedad pasan por fuera de los parlamentos, los parlamentos están de más. En un país donde, entre otras cosas, la tecnología tiene una penetración que no alcanza al terzo de la población, ¿no? Pensar que esto se produce solo por contacto de texto o algo más, es el hecho. Nosotros creemos que lo que caracteriza a este momento es que hay un pueblo que se alza en distintos lugares, de distintas formas, con distintas demandas, pero que están chocando con lo que hay que hacer ellos. Están chocando con un marco restrictivo que tiene que ver con el sistema institucional, que tiene que ver con el modelo de desarrollo, el sistema económico que nos rige y que impide que esto avance en la perspectiva de la demanda ciudadana. La discusión respondió a las diversas estrategias de movilización ciudadana que están poniendo en juego el rol de la sociedad civil y de las instituciones democráticas, así como de la Constitución de 1980. Comenzando con la gente de Brasil, o sea, en realidad lo que están pidiendo ustedes para nosotros es excelente. Ya porque en Ecuador se quiere llevar el sistema de acceso que tiene Chile. En Colombia se está hablando sobre el lucro, el rol que ha jugado el lucro en el sistema chileno. En Uruguay se quiere implementar la ley de acreditación. Entonces, finalmente toda Latinoamérica estaba circulando en torno a lo que era un sistema perfecto, bajo el punto de vista de uno, que era el sistema chileno. Tanto una democracia que era perfecta, que no tenía problema. Y también un sistema educativo que claramente con este rol que jugaba el mercado para muchos países sería bastante atractivo. Y es por eso que hoy día esta pérdida de vergüenza de los chilenos es bastante importante y está saliendo a romperle, a cuestionarse quizá lo que es su sistema político. Y bueno, y eso quizás tiene mayor relación con la pregunta que se hacía. Hoy día nosotros hacemos una fuerte crítica a lo que es el sistema político. Porque hay cosas tan básicas, como cuando nosotros vemos la respuesta, dicen que el 81% de los chilenos están en contra del lucro de la educación. Pero sin embargo, si esa discusión se hace solamente en los espacios institucionarios, y en este caso en el Parlamento, que es lo que hemos recalcado tanto, que es el Parlamento, que es el espacio democrático, donde se deben discutir las cosas, bueno, al 81% de los chilenos le van a aceptar. Porque claramente en este espacio, ya, primero para finalizar ese cambio, se necesita un curso calificado. Y claramente tenemos una derecha que no está dispuesta a transar ese tipo de cosas. Y hay una especie de ADN que permanece igual, que tiene que ver, si esa es parte de la pregunta, con el concepto de la persona, de la relación entre la persona, la sociedad y el Estado, con el concepto de los derechos que se deriva de ahí, de los derechos fundamentales. Decía Martín que ustedes agrupan organizaciones que trabajan por los derechos económicos y sociales y por la igualdad. Bueno, la igualdad está subvalorada en la institución, los derechos económicos y sociales también. Hay autores, en fin, profesores, que hablan de que estos ni siquiera son derechos, que son aspiraciones, que son ideales. Y esto es lo que está cambiando. ¿Qué grado de diferencia hay entre las distintas propuestas constitucionales? Porque la verdad es que en prácticamente todas las materias han existido, estoy hablando fundamentalmente de la última campaña residencial y de la última propuesta que hizo la democracia cristiana, porque en el Partido por la Democracia y en el Partido Socialista, revisadas sus páginas web, aunque existen propuestas legisladas, no hay una idea sistemática. Cada senador, cada diputado, a veces dice, por ejemplo, Marcelo Díaz y un grupo de diputados firmaron hace pocos días una propuesta por una asamblea constituyente, ¿no es cierto? Y lo introdujeron como una moción parlamentaria. Pero no existe una declaración del Partido Socialista. Pero el punto es que Franco no dejó nada atado y bien atado. Pero yo creo que Guzmán y sus congéneres aprendieron bastante y nos dejaron atados y bien atados durante 30 años, porque efectivamente ha habido cambios, ha habido modificaciones durante todo este tiempo, pero la esencia rancia de esta constitución neoliberal que tenemos está ahí, es un tema ontológico, esencial, y yo creo que lo que está sucediendo, el movimiento estudiantil en particular, reveló que había un límite al gradualismo a seguir haciéndole lifting a esta constitución y que hay que dar un paso, hay que dar un salto superior. Estaba leyendo yo a un colombista de derecho en Mercurio que ellos no le llaman malestar, dicen esto. A lo que está pasando le dicen esto. ¿Qué es esto? Ah, no sé si lo leyeron, el señor Rojas leyeron, esta cosa, esto también, ¿qué tal? ¿Qué es lo que se sucede? Lo dicen esto, esto lo hemos llamado malestar, que además ustedes saben que esto del malestar viene, tiene toda su reminiscencia del informe del PNUD, ha sido como una ola que va y viene durante 10 años más, ¿no? Cuando se dice esto es una crisis de participación y después se dijo es una crisis de representación, creo que vamos bien, ya Pablo dice esto es una crisis de la gente, que ya es un tema, hablar de crisis de la legitimidad ya es un nivel superior y de mayor envergadura, yo creo que aquí incluso estamos en algo más complicado, yo creo que aquí hay una crisis de la fórmula política, en términos de Mosca. La fórmula política, ¿verdad? Es el conjunto de todas las recomendaciones que hacen los que no gobiernan para legitimar su superioridad. Yo creo que, desde el punto de vista de la teoría de las élites, yo creo que aquí hay una crisis de los argumentos que están justificando su superioridad, porque efectivamente este es un tema que atraviesa las instituciones políticas, pero como bien dice Pablo, también está de alguna manera impactante desafiando el modelo económico del cual se designa un conjunto de valores que se suponía que ayudaban a cohesionar la sociedad, esta cosa de la competencia, el emprendimiento, la responsabilidad individual y todas estas cosas. Entonces, yo creo que es duro decirlo, pero yo creo que hay una crisis fuerte de la fórmula política, de la cual resulta, además, es una demanda con igualdad política, como diría Roberta. Creo que además esta crisis de la fórmula política, que es este conjunto de valores, creencias y argumentos que se han utilizado por 20 años para que un grupo mantenga su superioridad sobre el resto de la sociedad, encierra con sus profundas ironías. En primer lugar, yo creo que todo lo que está pasando es el triunfo de la igualdad de oportunidades. Querían meternos en igualdad de oportunidades y no la metieron. ¿Sabes por qué? Porque más la igualdad de oportunidades, cuanto más se cree en ella, más se confía en la escuela y en la educación como el instrumento fundamental para realizar la igualdad de oportunidades. Observamos cambios en el dispuso público, en la comunicación persuasiva, en la concientización y educación de la ciudadanía acerca de lo que consideramos bienes públicos esenciales, el papel del Estado, los valores que queremos y los valores que rechazamos presentan nuestra convivencia. El movimiento estudiantil ha colocado, creo yo, el debate de lo que aspiramos en educación en el marco correcto. Y creo que contribuyen además a elevar el nivel de la política, porque el debate de la política es sobre valores que viene con nuestra sociedad. Es una comenzación moral, la política, no es otra cosa. Entonces, yo creo que estamos viendo cambios profundos en el sentido de que durante 20 años se nos estuvo hablando de que ser ciudadano era un estatus. Una cosa así como medio, algo, una manera de estar, pero pasiva, que cuando se activaba, era básicamente para reclamar derechos de consumo. Somos ciudadanos que vamos a hacer más. Esto es lo que llamamos la ciudadanía crediticia. Resulta que no. Lo que estamos viendo ahora es que aflora algo que estaba ahí, que es otro sentido, otra manera de entender la ciudadanía. La ciudadanía como proceso, la ciudadanía relacional, llegando unos unos con otros, ocupando el espacio público. La ciudadanía activa, la ciudadanía liberante. Y yo creo que ese ya es un cambio que llegó para quedarse. En el tema del plebiscito, concuerdo, suscribo todo lo que ha dicho Pablo. Yo creo que el plebiscito, todo lo que tenga que ver, mecanismo de democracia semigreta, plebiscito, referendo, son instrumentos con los que cuenta un sistema democrático para alternativos, no reemplazan a nada, no son populistas per se, no son demagógicos per se, no son chanistas per se, todo depende del uso que se haga. Otra cosa es que los analistas de la plaza, en función de experiencias que a lo mejor tenemos cercanas, pueden de manera, yo creo, bastante maliciosa, tomar esta recomendación en viesa selectiva, en el fondo. Y decir, no, ni que sea en el tema, no vamos a esto, porque Venezuela pasó tal cosa en Bolívar pasó tal cosa. Y yo estoy profundamente avergonzada de la ciencia política en Chile. Yo creo que también los saberes, las disciplinas cumplen un rol. Cuando tenemos este tipo de momento histórico, estoy avergonzada. Creo que es una disciplina que ha estado durante 20 años, salvo honrosas excepciones, que creo que me cae la duda más, al servicio del plebiscito, y no de los ciudadanos de la piel. Creo que es una disciplina con un sexo institucional de corte liberal tremendo, y creo que, bueno, creo que cuando estamos hablando de crisis de la nación, también tenemos que hablar de los contenidos. Yo hablo de las élites políticas de los que están hoy día, y no necesariamente pueden ser parlamentarios, pero es la forma en que se mueven tan lejanos, con un secto que de alguna manera los miran, se miran a ellos mismos, y no pensando en el que está afuera de estos espacios. Entonces, por lo menos, yo creo que uno representa lo que está afuera, lo que de alguna manera ha estado en la oscuridad, pero construyendo en el subterráneo, construyendo en el subterráneo, que hoy día hace una erupción. Y esa erupción hoy día nos da la oportunidad de profundización de la democracia, una posibilidad, ¿cierto?, de ampliar el cerco y ampliar la democracia. Y eso requiere un ejercicio democrático, ciudadano, participativo, donde los trabajadores y trabajadoras deben cumplir a otro. Y que acá no está tan solo en cuestionamiento la legitimidad de las instituciones, ya sea formales, que deciden la política de nuestro país, sino también nuestras propias organizaciones, nuestras propias instituciones, incluso las propias ONG, tienen que revisar, ¿cierto?, cómo estamos construyendo los espacios. Porque todo se está cuestionando. Y nosotros, como movimiento sindical, también estamos en una profunda crisis. O sea, si Martínez no sale a la calle, pues compañero. O sea, no sale porque no se atreve, porque tiene miedo, porque tiene temor a encontrarse con los iguales, con los distintos, con los que se diferencian. Entonces, eso nos hace que nosotros tenemos que hacer una apuesta. Y nosotros estamos haciendo una apuesta transformadora. Transformadora para este siglo XXI, con las experiencias, con la acumulación, con la sabiduría. Y no con, algunos dicen, no es que son las nuevas generaciones, sino que son las nuevas, las viejas, las que se sientan parte de un proyecto. ¿Cómo incorporamos todas esas convergencias, esas sabidurías, esa acumulación de experiencias?